hola qué tal aquí de nuevo miren aprovechando que me bañé estoy voy a hacer muchos vídeos este este vídeo tenía ya tiempo queriéndolo hacer también es un vídeo muy especial muy especial porque este vídeo es para darle las gracias a mi cuñada mari mari es la esposa de mi hermano julio mi hermano julio es el mayor de mis dos hermanos que tengo cuando yo andaba con el rollo de querer iniciar aquí en los vídeos en youtube este fue después del día de las madres del año pasado entonces hoy va a ser el día de las madres algo así entonces yo le comenté a mi cuñada que si ella me iba a regalar algo que me regalara una batería batería de trastes de cacerolas sartenes y ese rollo pues así lo hizo si lo hizo y quiero darle las gracias a mi cuñada ella siempre pues como siempre me regala pues dije yo aprovechando pues que me regale algo que me vaya a servir pues mis trastes ya están viejitos como ustedes saben nosotros tenemos un negocio de comida los trastes que tenemos pues son los que utilizamos diariamente entonces ya están bastante gastaditos al igual que mi estufa también quiero comentarles que si por ahí ven que mi estufa ya está feita o algo déjenme decirles que mi estufa ya tiene más de 10 años 12 años no sé cuántos años tenga entonces si ya tiene bastante uso este pues era sólo para eso para darle las gracias a mi cuñada no quería no quería estrenarla está nueva todavía está en su plástico todavía por aquí no quería estrenarla sin darle las gracias a mi cuñada muchas gracias maría bueno no se llama maría se llama maribel pero yo le digo maría de cariño este sabes que te quiero mucho y pues muchas gracias por tu apoyo por mis trastes y pues ya los voy a empezar a utilizar si dios quiere muy pronto en las próximas recetas este pues es todo muchas gracias saludos y bendiciones para todos hasta pronto bye y